Hola a todos, soy Eric, ella es Darlene, y vamos a revisar cinco características de los emprendedores exitosos. La primera de la lista es que los emprendedores tienen energía. No solo aparecen con ella, la demuestran día a día. Sí, realmente tendrás dos meses después de iniciado tu proyecto el mismo nivel de energía que en un principio. Vas a necesitarlo. Los emprendedores son valientes. No solo toman riesgos, también hacen sacrificios. Sí, hay que ser valientes para comenzar. No siempre es fácil algo nuevo, así que ve por ello, todos partieron de algo. Los emprendedores son persistentes. Ellos no ven los problemas y fracasos como contratiempos, sino como oportunidades. Si comenzar un negocio fuera fácil, todo el mundo lo haría. Entonces, lo que tienes que superar son los obstáculos y mantener el ojo en tu objetivo. Los emprendedores se adaptan. Cuando la información o circunstancias cambian, están listos y dispuestos a modificar sus planes para que funcionen. Sí, exacto. Cuando dueños de negocios vieron que sus productos no eran usados por el mercado, como ellos originalmente habían pensado, siguieron adelante, ajustaron su estrategia y sacaron provecho de ello. Último y no menos importante es que los emprendedores son apasionados. Realmente les importa lo que hacen y quieren que te importe a ti también. Sí, puedes tener una idea genial, pero si no te apasiona, será muy difícil llevarla a cabo. Esto es de lo más complejo al comenzar con tu propio negocio, así que es muy importante. Estas son las cinco principales características, pero no las únicas que existen. Y tal vez no las tengas todas cuando comiences. Y está bien, pero será muy importante desarrollarlas mientras avanzas. Crece mientras avanzas. Crece mientras avanzas. Crece. 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 Crece.